Que no, el porqué es cuando es más cerca, no, claro. Sí, el porqué es muy bueno. Gracias. Romero. Y ahora le vi otra, este, ya me voy a acordar. Toca y va Cienciano. Rinaldi. Por ahí debe estar, sí, ahí está. No, me acordé, cuando nombra a Jimmy Valoyez, ya la gente ya se lo reconoce, de una forma especial. Aquí va buscando Curuchet, arranca Curuchet, se viene Cienciano, Curuchet, golazo, gol, 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 del Cienciano. Upa, 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 el Cienciano es el papá. Curuchet arrancó, Curuchet escapó, nadie lo puede detener. Y barca un golazo en el Cusco, Cienciano. Le está ganando a UTC, 2 a 0, gol, apuesta total para ganar, hay que creer. Y creyó, creyó mucho en el Curuchet desde el primer tiempo, ha tenido un gran partido, fue partícipe del primer gol y ahora, en esta, ganándole la pelota, la posición y todo, a Nico Ortiz, muy buena, casi llegando hasta el final, con este remate, donde lo complica, justamente en el primer palo, al propio Lisman. Un golazo, Tanque, un golazo que construye a la corrida, se queda sin aire en la altura, pero valió la pena para Curuchet, el segundo para Cienciano. ¡Cinco! ¡Esto te consta bien!